Pues amigos, ahora si nos dejaron entrar y abrieron la puerta, parece que la encargada estaba pasando en ese momento y muy amable nos abrió las puertas para que ustedes puedan ver esta parroquia de aquí de San José, obrero, vamos a entrar, de lo contrario no nos iban a dejar entrar porque estaba cerrada, pero gracias a Dios que si nos dejaron, miren que bonito está todo, esta es una parroquia única, yo les llamo iglesia. Aquí está nuestro Señor también, San Miguel está de aquel lado, está adornado de estos días, de los reyes magos. Hoy es día 7 de enero del 2023, miren como está muy bonito todo adornado, es una parroquia pequeña, ustedes pueden ver todavía como una textura en las paredes y en las ventanas como antigua, aquí en la parroquia de San José, obrero, Peralta, Guanajuato. En esta ocasión les hice este video no es de 360 porque les quería mostrar a ustedes esta pequeña parroquia que se mira muy bien por fuera, con sus adornos, aquí es donde viene el Padre, miren que bonito tiene el altar. para todos ustedes y puedan ver esta pequeña parroquia. Gracias. 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 Pues así es como se ve esta parroquia aquí en Peralta. Peralta, Guanajuato, como pueden mirar, está muy bonita, tiene los diseños todavía y su estructura intacta aquí en San José, en Peralta. Pues ya terminamos de grabar la parroquia y así es como se ve al lado. Bueno, nada más es un pequeño jardíncito que tiene, no tiene muchas bancas, pero la gente sale aquí a disfrutar su tarde, aunque sea algunos, parece que aquí hicieron el castillo del día de Reyes porque o se quedó más bien para el día de la Navidad, nada más que no lo han juntado como hace muchísimo calor y así es como se ve este lugar aquí en Peralta, esta pequeña parroquia que tenía mucha curiosidad y se las quería mostrar por eso. Ojalá les haya gustado este pequeño recorrido a la parroquia de San José Obrero Peralta, Guanajuato, aquí en México. Pues así es la tarde, ya vamos para la parroquia otra vez, no es muy grande, es un jardincito muy pequeño, el zacate está seco, casi no hay árboles y como ustedes ven, los que están casi no dan sombra para que la gente se pueda sentar y protegerse del sol. También no hay kiosco aquí y por el calorcito que está haciendo en estos lugares, quedamos todos roncos por andar tomando agua con hielo. Bueno, llegamos al final, espero les haya gustado, no se les olvide visitar a la flaquita Blacks y algo más a su canal. Nos vemos.